Hola amigos, bienvenidos a este canal de Biciclifos, hoy les traemos una noticia no muy agradable relacionada con la Paris Roubaix 2020 y es que se conoció hace pocos minutos que no habrá Paris Roubaix 2020 debido a contingencia de COVID-19, así es dice el comunicado de prensa que a petición del prefecto del sur y norte de Francia y tras el anuncio que hizo ayer Oliver Veram, el ministro de la solidaridad y la salud en Francia puso en máxima alerta allí en Francia y pues obviamente en la metrópola europea de Lille la 118ª edición de la Paris Roubaix, esta no se va a correr al igual que la Paris Roubaix edición femenina estas también calendario world tour de la UCI, no van a tener lugar pues estas se iban a realizar el 25 de octubre y pues desafortunadamente pues a raíz de esta contingencia no se van a organizar la Paris Roubaix que cada año suscita como tal mucho furor, algo extraordinario, algo muy popular ha sido pues quitada obviamente de su fecha inicial que era el 12 de abril se había pasado entonces para la fecha 25 de octubre y desafortunadamente pues no es así dice también el comunicado de prensa que queremos agradecer calurosamente a las comunidades y socios del evento que nos acompañaron en este camino hasta la fecha así como a todos aquellos que como nosotros estuvimos encantados de ver nuevamente a la reina de las clásicas incluso en otoño les damos una nueva cita el 11 de abril de 2021 para volver a celebrar juntos allí en los adoquines del norte los verdaderos monumentos de la historia del ciclismo mundial pues así es amigos entonces la Paris Roubaix ya no va en este 2020 queda cancelada para el 25 de octubre ya no se va a realizar y queda nueva fecha para el 11 de abril de 2021 así que pues vamos a ver qué ocurre vamos a ver cómo avanza toda esta contingencia amigos eso es todo lo que les queríamos comentar no olviden suscribirse, apoyarnos con un like chao chao